¡Hola! ¿Cómo andan? Hoy les voy a contar un cuento muy divertido y en verso que se llama Para esconderse de un monstruo de Gustavo Roldán Les cuento que Gustavo Roldán es el hijo de otra escritora y poetisa argentina que se llama Laura de Betach y entonces se lo dedicó a mi madre, Laura de Betach porque es un auténtico monstruo Para esconderse de un monstruo Voy a contar esta noche algo oscuro y tenebroso En toda la casa hay un monstruo, un asunto peligroso Los monstruos, ya lo sabemos, nos causan fríos temblores Los chicos les tienen miedo, pero también los mayores Que provoquen tal terror es normal y no me extraña Son feos como vampiros zampando guiso de araña Tienen para asustarnos un gigantesco talento Muchos ojos, muchas patas y pestilente el aliento Para esconderse de un monstruo Escojan bien la guarida Escuchen ya mis consejos para no ser su comida Cualquier casa está dotada de magníficos cobijos Estos son, sin duda alguna, los mejores escondrijos Canastos con ropa sucia, sudorosa y maloliente Si es monstruo de buen hocico, escapará de repente Un armario con espejos es un refugio infalible El monstruo, al ver su reflejo, correrá por verse horrible Una alacena con latas es opción inteligente No les gustan a los monstruos latas que rompen los dientes El horno de la cocina es seguro, no lo dudo Los monstruos ni se le arriman porque comen todo crudo O la taza del retrete, aunque esté un poco mojado Pues los monstruos hacen caca en el terreno descampado Y debajo de la cama es lugar bien conocido Mis abuelos, padres, tíos a sus pies se han guarecido Es un refugio excelente Es mi sitio preferido Los monstruos llegan furiosos Pero se quedan dormidos Hasta aquí van mis consejos Variados como ensalada En sus manos queda ahora cuidar que no pase nada Ya termina esta velada Un secreto voy a contar También hay monstruos con miedo No se vayan a olvidar Miren mucho al esconderse Revisen bien el lugar Nunca elijan con prisas donde se quieren guardar Pues puede ser que la bestia Aterrada, sin querer En el mismo lugar que ustedes De ustedes se quiera esconder Y así termina este cuento Que son instrucciones para esconderse de un monstruo De Gustavo Roldán ¿Qué les pareció? A ver si pueden hacer un verso O unos versos Con alguna otra cosa que les interese Con algún tema de su interés ¿Y qué opinan de los monstruos? ¿Qué creen que los monstruos sienten Cuando ven a humanos? Bueno, todo esto Y dibujos de monstruos Lo que quieran Nos pueden mandar al correo electrónico Que figura aquí debajo de estos videos Un abrazo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!